¡Vamos! 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 ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! ¡Bamba, bamba! Yo no soy maninero Yo no soy maninero Soy gabigan Soy gabigan Soy gabigan Bamba, bamba Hey! Bamba, bamba Bamba, bamba Yeah Yeah Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah Shakin' a feeling Oh, twist that shout Shake it up, baby, now Come on and work it on out You know you dance so fine, child Oh, you twist so fine You twist so fine, child Hey, come on and work it on out Oh, come on and work it on out Oh, baby, work it on out Yeah, yeah, I'm work it on out Ah, yeah Oh, stretch it up, baby, now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!